Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Este miércoles 6 de octubre las autoridades informaron que no hubo fallecimientos por COVID-19 en la ciudad, sin embargo se notificaron 9 casos nuevos y 8 personas más lograron recuperarse. En el distrito hay activos 64 casos de COVID-19, 8 de ellos están en las unidades de cuidados intensivos, 1 está hospitalizado, 55 se recuperan en sus casas y 831 a las muertes registradas en la ciudad. Las autoridades siguen haciendo el llamado a la comunidad para que se vacune y cumpla con los protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar más contagios en Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.